Entonces, a través de la manipulación genética, seleccionando organismos, hemos generado nuevas especies, los humanos. La naturaleza lo ha hecho por 3.500 millones de años sin intervención humana, y lo seguirá haciendo, quizá con algo de intervención humana, para bien o para mal. Bueno, todo esto sería comunicación de la ciencia, de la física, de la química, de la biología. Esto ya no es ferias arte, literatura, Shakespeare, Lewis Carroll. Bueno, Lewis Carroll es un caso interesante. Edgar Allan Poe, Frankenstein, de Mary Shelley. También sería estos tres textos, o este cuarto incluso, este es reciente, se llama La manzana de lito. Bueno, estos textos, más allá de este de Allan Poe y de Shakespeare, los voy a poner al final atrás. Me voy a regresar a esta presentación de acá. ¿Pregunta? Presumida, vale la pena, de huevo hay que cacarearlo. Muy bien, te felicito. ¿Por qué decidiste estudiar biología? ¿Estás en biología o en Níger? ¿Por qué decidiste estudiar biología? ¿Por qué? Porque me di cuenta que no me gustaba mucho el contacto con las personas. ¿Y refieres a los animales? Me gustaban mucho los rocadores. Me gustaban mucho los rocadores. Todo eso es lo que me gustaba. Es mejor que vivir con ello y de ello. Buena decisión vocacional. Te felicito. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Desde tiempos antiguos observamos el cielo. Y me remito otra vez a los homerios. Esta es una tablilla de arcilla, bueno, ya solidificada. Y esta es la escritura con informe. Es la forma en la que escribían los murios y los babilonios. Y esto es un mapa de Babilonia. De Mesopotamia. En el centro, Babilonia. Y alrededor, lo demás. Es fácil creer que yo estoy en el centro. Y todo lo demás está en mi alrededor. Hasta donde alcanzo a ver, todo es como un gran círculo alrededor de Babilonia. Y además se ve bastante plano. Creemos. Algunos interpretan que los babilonios pensaban que la teoría de la plana. Algunos creemos que no era así. Porque finalmente, parte de Babilonia llegaba por los ríos al mar. Al Huerzo Pérsico. Y ahí salía navegación. Y uno puede observar como los barcos con esa vieja. Primero, primero, deja uno de ver el casco. Luego, el mástil. Y luego la parte más alta del mástil. En el caso de los barcos incursados por viento. Convienes. Es decir, pareciera que va bajando con una curva. Tal vez no imaginaban a la tierra planta. Tal vez la imaginaban al menos curveada. Y ya algunos filósofos suponían que no solamente era curveada, sino que era esférica. Ya los griegos estaban bastante seguros que era esférica. Y algunos, de hecho, la describieron. Esa esfera o esa curvatura la veían en la proyección de los eclipses lunares. En los cuales ahora sabemos que la tierra se interpone entre el sol y la luna. Y, por lo tanto, la tierra proyecta una sombra sobre la tierra. Ahí está. Estoy escuchando la cabeza. Mi cabeza. Aunque no soy Charlie Brown, tengo cabeza redonda. Está bien que Charlie Brown es el niño de la cabeza redonda. Bien, bueno. Y así se... Ya desde los babilonios, y por supuesto, más claro, los griegos, hay un desarrollo de la escritura. O se comunican las ideas. Se comunica la descripción de la naturaleza. Y de las matemáticas. Esto es lo que queda de un texto de geometría de Euclides. En papiro. Fíjense. Esto es un diagrama de algo que queda en uno de los... del único texto que queda. Fragmentos. Escrito todavía en griego. Por parte de Aristarco. Aristarco. Quien, observando precisamente la tierra, la luna y el sol, llegó a la conclusión de que el sol era más grande que la tierra, y la tierra era más grande que la luna. La luna giraría alrededor de la tierra. Y con este pensamiento, Aristarco supone que entonces la luna es más pequeña que la tierra y gira alrededor de la tierra. La tierra es más pequeña que el sol. Y la tierra debería estar guiando alrededor del sol. Pero nadie lo creyó. El mismo Arquímedes, ese importante Arquímedes, usa estos cálculos de Aristarco para calcular la masa de la tierra. ¿Sabes qué tan grande y pesada es la tierra? ¿Qué lo calcula Aristarco? En un libro que publica el titular, es un libro del proyecto de papiro titulado El Arendero o el Contador de la Arena. Utiliza esos cálculos de Aristarco, y menciona que Aristarco supone que la tierra gira alrededor del sol y termina en esta parte del texto Arquímedes diciendo pero sabemos que eso no es cierto. El gran matemático Aristarco, Arquímedes, se equivocó. Ahí está la portada moderna del libro, así no era la que editó Arquímedes, el contador de arena. Y esa idea de que la tierra era el centro y todo lo demás que había alrededor, finalmente fue descrito de manera matemática por el grado de Tolomeo de Alejandría. Y termina adjudicando esa perfección supuesta al universo a Ceres. Cuando describo esto, siento que estoy en presencia de Ceres. Su Dios era Ceres. Un magnífico astrólogo y matemático de Alejandría, de lo que ahora es el norte de Egipto, director de la Biblioteca de Alejandría. Y concluye eso. Finalmente, en el Renacimiento, se recuperan los textos de Aristóteles, entre otros, como esta descripción de fisiología, y gente como Leonardo tiene acceso a sus libros. Aunque Leonardo nunca fue a la escuela porque era un hijo bastardo, era un hijo ilegítimo, no tenía derecho a ir a la escuela. Actualmente eso no es motivo para, es invitar a alguien a la escuela para prohibir de entrar. No hay motivo que justifique que un niño no pueda entrar a la escuela. Y es en 1514, Copérnico, quien retoma el modelo de Aristarcho, y no por las magnitudes que él calcula, de la masa, el sol y el sol de la humanidad de la Tierra, las magnitudes, sino a través de revisar las observaciones del cielo, las observaciones de los astros, de los planetas, hechas por sumerios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, árabes, y europeos. Todo eso lo revisa Copérnico y llega a la conclusión de que la Tierra debe estar moviéndose alrededor del sol para poder entender el movimiento de los planetas. Eso lo escribe en unos pocos fascículos, unas cuantas hojas, que nunca edita, nunca le da en forma de libro. No lo publica como libro. Se lo entrega en papel, lo comunica a sus amigos astrólogos, astrónomos, matemáticos, de Europa. De esa manera comunica su ciencia a través de cartas. Esta pequeña cartita titulada Pequenos comentarios, o en el latín comentario, sobre el sistema, es en primer lugar donde él escribe la Tierra en la revaluación. Se registra este texto porque nunca se edita como libro, en una biblioteca el primero de mayo de 2014 en la ciudad de Cracovia, en lo que ahora es Polonia. Quiere decir que hace 500 años por escrito nos pusieron en nuestro lugar. Hace 500 años nace nuestro nuevo concepto, nuestro concepto actual de ciencia, como pensamiento racional. Aunque todavía finalmente este modelo matemático, porque es un modelo matemático, lo desarrolla a lo largo de 30 años. Es un trabajo titánico realmente. Además, no solamente se dedicaba a eso. Trabajaba para la iglesia católica sin ser religioso. Era un canólico, era una especie de abogado de la iglesia. También era médico, matemático, astrólogo, político, estratega militar, un hombre del nacimiento, un nacentista al estilo de Leonardo. y escribe un volumen que es como este que titula Sobre las revoluciones. El editor, el impresor, le pone este título de las órbitas celestes, donde ya desarrolla con detalle el modelo heliocéntrico y hecha por tierra el modelo geocéntrico tolemáico. Pero todos son cálculos matemáticos. Ya el libro se publica en 1543, un mes antes de que muriera Copérnico. Alcanza a ver la primera edición. Y se circula por bibliotecas en toda Europa. Algunas de ellas ya en 1543, en 1514 escribe el pequeño texto. En 1492 se había descubierto América. Ya para el siglo XVI, en 1531 se va a la franquista de Pedro Cítan con los españoles. Entonces, a lo largo del siglo XVI se va poblando América. Se establece las primeras colonias europeas en América. Y estos textos también llegan a América. El libro de las revoluciones llega a bibliotecas en los Estados Unidos y llega a bibliotecas a México. por Sudamérica. Queda en México una copia de una visión original de las revoluciones. Está en la biblioteca de la Universidad de Paraca. Bien. Ese libro es leído por otros astrónomos como Tepler, como Tijo Braque, como Galileo y ellos trabajan sobre ese modelo. Y es por eso que Galileo apunta su telescopio a la Luna y luego a Júpiter y luego a Saturno. Y a la Luna le ve montañas, le ve valles. Aristóteles decía que los cielos eran perfectos y los cristianos le compraban la idea. al apuntar su telescopio al cielo Galileo y ver la Luna lo escribe en este libro. Ahí escribe las montañas, las imperfecciones en la Luna y entonces empieza a tener diferencias con el Vaticano. al apuntarlo a Júpiter descubre cuatro estrellas que giran alrededor de Júpiter. Nadie había visto eso antes. Todos suponían que todo gira alrededor de la Tierra, incluso el Sol, es lo que describe el Colomeo y la idea que compran el Vaticano. Los cielos son perfectos y todo gira alrededor de la Tierra. ya 50 años antes, esto es en 1610, la observación se ha llevado en 1609 y lo publica en 1610, casi 60 años después de la publicación de las revoluciones, dice que él ha observado con su telescopio cuatro estrellas errantes o planetas girando alrededor de Júpiter. Está en la Tierra, fíjense, Siderio, Nuncius, Magna, Lungeli, Adia, Lidia, Estegula, Pampea, una razón de la Tierra, bla, 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 cuatro planetas cerca de Júpiter. Cuatro planetas cerca de Júpiter. Y esas 11 relaciones se las enseña a los obispos y al Papa. Los obispos y al Papa ven a través del telescopio y ven eso y se quedan desconcertados. y no le creen a Galileo. Galileo afirma es que si no todo gira alrededor de la Tierra, Copérnico tal vez tenga razón. Por eso lo castigaron. Lo mandaron al tribunal de Santo Físico. Finalmente, sobre estos conocimientos es que de Copérnico, de Galileo, de Kepler, dijo Brahe, es que Newton escribe otro libro, Los principios matemáticos de la filosofía natural. No existía la física, él la inventó con este título. Es la matemática de la filosofía de la naturaleza. Donde explica el movimiento de los planetas que había descrito Copérnico que giraban alrededor del Sol. Kepler arregla un poco el modelo o un bastante el modelo de Copérnico porque Copérnico decía que eran órbitas circulares, Kepler dice que no son circulares, son elípticas y la explicación última la da Newton. En un libro que por cierto casi no se llega a imprimir porque Newton no tenía dinero. Newton era un pobrezor universitario en la Universidad de Oxford. Antes había sido estudiambre en la Universidad de Oxford. De ahí pasó a ser pobrezor universitario. Y no tenía dinero para publicarlo. El que le da el dinero y que es el que lo publica sacando dinero de su bolsillo es Edmund Halley. Edmund Halley. Es una obra entonces de ambos de Copérnico de Newton y de Halley. Entonces el que invita a Newton que escriba lo que tenía notas ahí ni siquiera Newton no habría sido mi alumno porque tenía unas notas infantes. No tenía un libro de bitácora tenía notas regadas por todos los lazos. Era peor que yo de organizado o de desorganizado diría yo. Esto es como podría haberse visto en la biblioteca de Alejandría la cual fue destruida por una turba de cristianos en mayo de mil marzo de mil quinientos de mil no en el cuatrocientos quince en el cuatrocientos quince dentro de la vorágine que daba lugar a la caída del imperio romano el cual había se había asumido como un imperio cristiano. Empieza a haber caos invasiones de grupos humanos del norte de Europa y dentro de eso se impone el cristianismo como pensamiento y todo pensamiento que no es cristiano es suprimido. La filosofía natural no era cristiana. La última directora de la biblioteca de Alejandría la matemática y astróloga y filósofa Hipatia fue asesinada por una turba asusada por el obispo Sililo de Alejandría por San Sililo de Alejandría a ese santo patrón de los asesinos lo creo. Entonces el año que entra se dan cuenta mil setecientos años de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. En este momento vivimos en diferentes lugares del mundo dentro de México crisis sociales crisis en el pensamiento con el cual la gente funciona la gente actúa y a veces se impone el pensamiento mágico el pensamiento religioso en los países árabes se han implementado gobiernos teocráticos y se ha implementado la sharia o ley del Corán como ley civil y penal y se ha suprimido la enseñanza de la ciencia en algunos lugares se ha suprimido la educación a las mujeres en algunos lugares por pensamiento mágico más cerca este mes el día 4 hubo elecciones legislativas en los Estados Unidos y actualmente el Senado de los Estados Unidos está bajo control del Partido Republicano está por quedar al frente de la Comisión de Ciencia del Senado de los Estados Unidos un senador que él dice que no cree en la evolución él afirma que el mundo fue creado como lo escribe la Biblia que niega el cambio climático provocado por actividades humanas y ese es el que va a estar a cargo del financiamiento de la ciencia en los Estados Unidos de América mucha de la ciencia que hacemos en México depende de fondos norteamericanos el año que entra se cumplen 1700 años de el martirio de la destrucción del centro cultural científico del mundo antiguo de la biblioteca de Alejandría no debe volver a suceder y eso depende de que lo que se hace en estos lugares se comunica al público si la gente le hizo caso a Cirilo para destruir lo que quedaba en la biblioteca ya había sido parcialmente destruida en invasión de estrellas pero quedaba como un centro activo de pensamiento de creces de generación de conocimiento racional donde está el pensamiento mágico fue porque la gente afuera de esas puertas no sabía que sucediera no se comunicaba la ciencia al público la ciencia les digo normalmente la publicamos los científicos entre científicos de los medios modernos más antiguos están esta nature que la publica la Royal Society o la publica la Royal Society y Science que es del siglo XIX la publica la American Association for the Advancement of Science la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia son dos de las revistas que históricamente han contado con mayor prestigio en la publicación de ciencia porque lo que se publica ahí casi siempre resulta ser cierto casi siempre resulta ser cierto y suelen ser cambios muy importantes descubrimientos muy importantes la estructura del ADN publicada en tres cartas tres cartas no tres artículos no tres papers no tres letters tres cartas se hizo en hecho en 1953 un artículo firmado por Rosalind Franklin otro segundo artículo un publicado firmado por Maurice Wilkins y otro tercer artículo firmado por Francis Nick y James tuve y Watson paradigma fundamental su cimiento fundamental de la biología molecular de la genética molecular se publicó en hecho así otros artículos importantes se publicaron en Science por ejemplo por cierto no son revistas de bioquímica o de física o de clínica se publica de todo todos los campos de la ciencia se publican en los revistas Nature y Science y este conocimiento esta tradición de conocimiento también se hace además de los científicos se comunica a los aprendices de científicos a ustedes lo que estamos haciendo aquí por lo que estarán ustedes aquí los próximos cuatro años de su vida para aprender a ser científicos y esa es una tradición una real tradición que inicia en el norte de África en la cultura árabe casualmente por ejemplo en lugares como lo que ahora es Marruecos esta es la universidad más antiguo que hay en el mundo fundada en el siglo novento de nuestra era y sigue funcionando sigue operando sigue dando clases sigue dando clases sigue otorgando títulos y grados se sigue haciendo investigación científica y comunicación para fines educativos de formación de futuros filósofos científicos profesionales esta tradición se continúa en Europa porque desafortunadamente así como Europa en el 415 420 cae en la edad media en el oscurantismo medieval en el alrededor de 1100 de nuestra era hay un filósofo teólogo islámico Al-Ghazali que afirma que las matemáticas no las venían eso pasa cuando tiene un mal maestro y lo trabaja muy corrida bueno el problema es que Al-Ghazali era muy influyente y con ese pensamiento el mundo árabe inicia su propia edad oscura edad media que ya tiene casi mil años grave ¿no? los árabes recuperaron parte de lo que se salvó de la destrucción de la biblioteca de la jandía y además aportaron nuevo conocimiento avanzaron en matemáticas crearon un nuevo cálculo el cálculo posterior a los viejos el cálculo lo hicieron los árabes en árabes Al-Ghazali mal traducido al español álgebra peor traducido al español el álgebra ¿por qué lo digo? porque al es el artículo definido entonces como dice el álgebra estamos diciendo el cálculo aunque digamos álgebra ya estamos diciendo el cálculo el cálculo desarrollado por los árabes avanzaron en astronomía la estrella más brillante de la constelación del cisne a la que llamaríamos Alba Signus en griego por ser la estrella más brillante las estrellas en las constelaciones se enumeran en letras árabes en letras griegas alfa, beta, rama, delta de la más brillante de la menos brillante tiene un nombre árabe así la bautizamos ahora de enero significa el rago del cisne folita de ave con cariño digo así lo digo yo porque se llama una de mis hijos es cola de ave en árabe es la estrella más brillante de la constelación del cisne mi señora cuando se enteró el nombre era niño me quería matar cuando le dije no es que es la estrella más brillante de la colita de ave bueno entre el mundo árabe en su propia edad oscura pero afortunadamente el conocimiento árabe en matemáticas en astronomía en medicina en fisiología en geografía es rescatado en Europa ahora es Europa la que llega al rescate y se fundan las universidades francesas europeas como por ejemplo la universidad de París de las más antiguas me parece que data de por el 1100 1200 si no me equivoco revisen por ahí la información y esta tradición de afortunamos hoy en día la comunicación de los estudiantes universitarios y no solamente en Francia esto es un ejercicio de comunicación de proyectos de estudiantes en la universidad norteamericana en el área de Nueva York y esto es la comunicación de la investigación clase de estudiantes en una universidad mexicana donde se ha todo el año de la universidad a esos alumnos del último año de bibliografía experimental presentando sus proyectos a sus profesores y alumnos y a otros visitantes profesores de otras universidades que vienen a asesorar a los alumnos de la UAN es más se los llevan a esas universidades a los estudiantes esto nos lleva a lo que es la comunicación de la ciencia para fines educativos la hacemos los profesores profesores como Richard Feynman profesor fue profesor en la universidad de California en dos no mentira fue del tecnológico de California Caltech ahí trabajó en los últimos años el profesor Richard Feynman un humanista además increíble y un legendario profesor profesores legendarios también los tenemos en México así como Feynman ya murió por cáncer hace un buen rato el doctor Leopoldo García Colin Scherer miembro del Colegio Nacional el primer profesor distinguido y el primer profesor en mérito de la UAN fundador de la UAN desafortunadamente falleció a finales del año pasado y era excelente escucharlo en sus clases él era capaz de con una lámina con un acetato daba una clase de dos horas y todos así además clarísimo bueno ya vimos al profesor Lewin del MIT muy elocuente y muy dinámico muy lúdico ahí mostrando la periodicidad del técnico y la cual no depende de la masa que cuelga al final del técnico depende de la longitud del técnico la periodicidad bueno la herencia de Hipatia afortunadamente no desapareció con su muerte aquí es una profesora en una universidad norteamericana en su clase de matemáticas también creo que así se aprende mejor a lo mejor va a ser calor no sé recordando a Hipatia bueno esta no era Hipatia esta es la actriz esta que representó a Hipatia en una película de producción española casualmente la grabaron en inglés Weissman creo que se apellera creo que es Elizabeth Weissman donde ella representa a Hipatia decía la película se llama Agora la encuentran en videoclubes en tiendas donde venden DVDs también está en internet la pueden encontrar y ese conocimiento también se comunica al público precisamente algo que se desarrolla a partir de no desde el nacimiento sino posterior en la época de la ilustración a través de enciclopedias compilación de conocimiento humano esta es una enciclopedia religia familiar que es de 1921 21, 24 déjeme ver 24 no es que no se ve muy bien ahí 1924 es muy interesante ver cómo se compilaba y cómo se definían las cosas y cómo va evolucionando 1924 Hubble todavía no descubría que los universos estaban en expansiones más no descubría que esas nebulosas eran que suponíamos que eran conjuntos de estrellas estaban fuera de nuestra propia de nuestro propio conjunto de estrellas o la Vía Láctea en 1924 solamente conocíamos una galaxia la Vía Láctea y el universo tendría conocido 100.000 años de luz de extensión ahora sabemos que es mucho más grande y mucho más antiguo se comunica a través de libros de texto que es un libro de texto de geografía a mi modo de ver bastante aburrido porque además presenta los textos en las cosas como si fuera palabra de Dios la Tierra tiene una forma histórica achatada por los polos y ensanchada en el Ecuador a esta forma se llama geóide o sea la Tierra tiene forma parecida a la Tierra todos los cuerpos en este sistema solar se mueven de dos maneras girando sobre sí mismos rotación y girando a la hora de la relación palabra de Dios no me están presentando las evidencias me están firmando la mayoría de los libros de texto de cualquier nivel educativo hay otras formas de libros de texto y lo peor es cuando está dejen ustedes que me lo ponga así que me lo ponga equivocado este libro de texto del centro de primaria de Ciencias Actuales de 1997 estuvo vigente hasta ¿cuánto dice? felicidades hasta el año 2009 2008 hasta el siglo de 2008 2009 este libro se estuvo usando en las escuelas a partir de 2009 del siglo 2001 2010 se usó otro en el que aquí decía que el universo era como la superficie de un globo en el que se invitaban a las galaxias y en el plan nos vemos cómo se alejan en las dientes lo mismo lo explica Carl Segan en el cosmos de 1980 bueno en el libro que hicieron para el año 2010 el modelo del universo era otro si tomaban el globo tomaban los confetes pero en lugar de pegarse los agrobos se lo metían y en la tu globo y en la tu y en la tu